Este es el municipio de Zacatecoluca y aquí vive el doctor Francisco Iresi, el candidato para alcalde del FMLN. Alguien como tú, humano, solidario, responsable, buen vecino. El 18 de enero piensa en el doctor Francisco Iresi. Él pensará y trabajará por ti en los próximos tres años para devolver todo el esplendor a Zacatecoluca. Marchemos juntos, ciudadanía y FMLN, para cambiar este gobierno municipal. Nace la esperanza. Viene el cambio. FMLN.